Ante última jornada de debate en el Senado, en comisiones, y no fue un día más, al revés, fue un día con mucha polémica, Fernando, hoy, porque hubo muchas declaraciones cruzadas y bastante polémicas, sobre todo por el mensaje que se termina dando. Sí, la verdad es que hubo de todo en estos seis días de exposición de invitados aquí en el Senado de la Nación, son tres comisiones, este plenario de comisión, falta nada más que un grupo minúsculo de invitados que será el próximo martes, como les decía, y la verdad es que si uno saca las cuentas, habla con un senador, habla con otro, compara las posiciones, puede haber tres dictámenes, uno de mayoría, que es el que respalda el proyecto que viene desde la Cámara de Diputados con media sanción, dos más en minoría, uno que rechaza absolutamente el proyecto que viene desde la Cámara de Diputados, y una tercera opción, que es un nuevo proyecto para empezar a tratarse todo de nuevo, pero desde el Senado, que es la opción Córdoba, de algunos legisladores de esa provincia. Pero al margen de esto, uno saca las cuentas y ve que en este momento, si en el día de hoy se fuese a votar en el recinto de la Cámara de Senadores, cosa que va a pasar el 8 de agosto, habría no menos de entre 11 y 12 senadores indecisos. ¿Por dónde pasan, indudablemente, los puntos más conflictivos de esta discusión? Bueno, son aquellos que hablan de la objeción de conciencia institucional, o sea que las clínicas puedan concretamente establecer una postura como objetoras de conciencia y que nadie que quiera practicarse un aborto, que no sea bajo las condiciones que ya estableció la Corte Suprema, puedan hacerse esta interrupción voluntaria del embarazo en esos nosocomios. Esto por un lado. Y el otro pasa por el periodo de gestación para la interrupción voluntaria del embarazo. Por allí pasan las discusiones principales, les digo, hay entre 11 y 12. Pero claro que Albino fue un punto porque dijo varias cosas, muchísimas cosas. Albino dijo que la masturbación es una adicción. Albino dijo que hay que educar para el amor y no tener sexo para divertirse. Albino dijo, además, que no hay que matar a los chicos, que el aborto es directamente un asesinato. Además dijo que aquellos senadores que pongan el gancho, así dijo textualmente en esto, van a tener las manos manchadas de sangre de los chicos. Realmente esto generó que la doctora Mabel Bianco se levante, se vaya del Salón Ilia, donde se desarrolla indudablemente este debate y tenga posturas muy, muy críticas. Pero la fundación de Pedro Khan, la fundación huésped, dijo que no tiene base científica lo que dice Albino. Que además son mentiras. Que el virus del HIV no puede pasar el látex de un preservativo. Y que además genera discriminación. Porque muchas parejas donde... Esto es lo que dice el comunicado de la fundación huésped. Que lo que dijo Albino genera discriminación porque muchas parejas donde uno de los dos tiene HIV y la otra persona no, mantienen su pareja y pueden mantener relaciones sexuales gracias al preservativo y lo que esto genera. Pero vamos a escuchar lo que dijo el doctor Albino, generador de la polémica del día. La Sociedad de Ginecología Sueca hoy exige que a la embrión se lo llame niño. Para que tengan conciencia de que están matando a un niño. ¿Por qué discutimos esto? Si eso no se... Y la vida de un niño no se discute. Por favor, ¿qué vamos a discutir? ¿Cómo matarlo? Si lo trozo, si lo absorbo, si lo quemo. Es sorprendente, es sorprendente. En un país que yo me he criado escuchando, los privilegiados son los niños. Creía que era cierto eso también. Ustedes van a tener las manos manchadas, discúlpenme que les diga, de sangre de esas criaturas. Tenemos que educar para el amor a los chicos. Tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada. Porque el profiláctico, el virus del SIDA, escúchenme, el virus del SIDA, doctora, dígame si no es cierto, atraviesa la porcelana. El virus del SIDA atraviesa la porcelana. Por favor, por favor, por favor, concrete la respuesta, doctor. El virus del SIDA atraviesa la porcelana, chicos. Con lo que usted está planteando, está prácticamente desbaratando cualquier tipo de política de educación sexual integral en la República Argentina. No, no. Porque la verdad, permítame que me exprese, la verdad que me parece, sinceramente se lo digo y con todo respeto, de una absoluta irresponsabilidad de su parte. No, yo sería un irresponsable si no lo dijese. Porque no se dice que eso puede fallar. Me parece sorprendente que tenga que venir antes de atender a un chico a defender que no los maten, a pedir por su vida. Me parece increíble. Me parece que tenemos que solucionar eso. Argentina es un país enormemente grande, enormemente rico y peligrosamente vacío. Tenemos que ocupar los espacios y ocuparlos nosotros con gente. A esta hora ya son decenas de científicos que le han respondido al doctor Albino, señalando que atrasa científicamente 20 años porque está completamente demostrado que efectivamente el preservativo es una barrera contra el SIDA, entre otras demostraciones que han ido haciendo durante la jornada de hoy.